Muy triste y solitario, vengo a recordarte y a darle un poco de alivio a mi amargura, he tomado sin cesar para olvidarte me entregué al vicio por mi negra desventura, voy rodando sin rumbo en mi camino rebosando las copas con mi llanto, maldiciendo la suerte y mi destino que me han dado por tu amor hondo quebranto Ya no me importa nada de la vida tan solo quiero romper esta cadena que me tortura como llaga escondida por eso bebo para matar mi pena voy rodando sin rumbo en mi camino rebosando las copas con mi llanto maldiciendo la suerte y mi destino que me han dado por tu amor hondo quebranto que me han dado por tu amor hondo quebranto